Su canto y su música hacen que las banderas del Perú y Bolivia se unan en un solo sentimiento Y la voz original, el rey de reyes Ronald Edinson, su grupo, Renacer Te brinda los mejores conciertos con un show de primer nivel Con su propio sonido potente y generador para provincias No, no dudes, haz que tu fiesta sea todo un éxito Contrata a Ronald Edinson, su grupo, Renacer En La Paz, Bolivia, al celular 7067-2553 6807-9818 Y en Perú, al 944-6669-34 Ronald Edinson, su grupo, Renacer Uniendo a Perú y Bolivia